Ha visto el dominio del dedo, eh? La raza. Voy a apagar porque si no Pablo nos dice que no lo hace. Sí, sí. Vamos para afuera porque yo ya llevo un rato disfrutando de esto y si no, no podemos hablar del coche. Estamos como siempre con Alfonso, estamos en Alauto que no hace falta ya decir ni dónde estamos. Pues en la avenida esta que nos saca en dirección a Valladolid y que tenemos que parar siempre aquí a verte, a saludarte, a que nos enseñes lo último de lo último, que es esto. Pues un 730, hablamos del modelo G11, hablamos de 265 caballos, un vehículo que ha recorrido mil kilómetros, prácticamente ha andado casi metros y bueno, pues un coche que está muy, muy equipado. Hablamos de un coche en el mejor de los casos 130 mila matricular y ahora en 69 hacemos a alguien feliz con esa cifra y con cinco años de mantenimiento o cien mil kilómetros. Lo primero que ocurre todo por cuenta del fabricante, cinco años de mantenimiento o cien mil kilómetros. Estamos viendo siempre coches impecables, es que con mil kilómetros tampoco se puede pedir... Sí, hombre, es poco generoso tildarlo de vehículo de ocasión, que es de ocasión por el precio. Exacto, es la única ocasión que tenemos, es encontrarte a ti y que tú no tienes de la manita esto. Sí, pero realmente con mil kilómetros el coche, bueno, pues empieza a funcionar ahora sí. Sí, estos vehículos siempre los encuentras y dices, esto me lo tengo que llevar a casa porque siempre hay un cliente que dice para mí. Pero yo, lo hemos comentado en alguna ocasión, yo vengo y digo, Alfonso, búscame un coche, mira, mis características son, somos dos en casa. Nos gusta viajar unos 20, 30 mil kilómetros al año, no sé qué. Y tú dices, nos das una opción y en eso nos buscas. Sí, bueno, lo que hablamos son todo, Fernando, entrega inmediata, pero si tenemos el cliente con un poco de paciencia, que le va a compensar esperar, siempre nos acercamos a la carta, porque eso no cabe, eso sería ir a matricular y hablar de otras cifras. Estamos solo de otras cifras. Sí, sí, pero es cierto que si nos dan un poco de tiempo, nos acercamos a sus pretensiones, un modelo de estas características, bueno, pues esta motorización, esta versión. Claro. Así la configuración interior de equipamiento y de colorido y ahí no seríamos capaces, pero si tenemos tiempo, nos acercamos mucho. Un poco más te puedo decir, señores, que tienen que venir aquí a ver esto y a disfrutarlo. Obvio, Fernando, gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos ya metidos en el segundo programa de 3 en Cocina directamente ya que hoy. Y os voy a decir una cosa, me supo poco el otro día cuando vine al Roma Baqueri Café, por eso he vuelto. Mira, aquí estamos otra vez de nuevo. Es algo que os va a encantar, me va a encantar porque vamos a hablar de mucha tapa y de mucho comer. Pero antes quiero que veáis a Fernando hablar con José Manuel, porque algún proyectico nuevo tiene o algo más que tenía de antes, así que vamos a verlo. Bueno, pues otra vez estamos en el Baqueri Café, estamos con José Manuel y estamos pues dentro del mismo establecimiento, pero con un ambiente completamente diferente a la semana pasada, ¿verdad? Sí. Estamos diciendo que te quedan cuatro días, como quien dice, para cumplir dos años de actividad. Desde el primer día que abristeis a las ocho de la mañana y empezasteis con el café, siempre lo tenías muy claro que llegaba la hora del vino y León es tradición de ir a tomar el vino, la cerveza, el vermouth, y eso lo has tenido claro. Pero ahora le quieres dar una vuelta de su vercano y potenciar todo ese arco. Potenciar, sí, potenciarlo un poco, tanto solamente en la zona de, no solamente a mediodía, sino por ese vinito de la tarde después de la oficina, ese relax y demás, ¿no? Que es un vía guardable, es una forma de despejar, cambiar de tercio y llegar a casa tranquilo. Y llegar a casa tranquilo, exactamente. Entonces, bueno, para no demostrar, sino decir que es complementario perfectamente a toda la mañana, a toda la vorágine de la mañana, del café y de la tarde, de las meriendas, de los niños, de los cumpleaños y demás, bueno, pues dar ese espacio, digamos, un poco a ese vino, a ese momento también de relax, de la zona de mientras voy a comer, ¿no? Sí, sí, el entreviento. Entreviento, mientras. Aquí vemos que nos has hecho una especie de bodegón, basándonos en la cerveza que trabajas. En los productos que trabajamos, exactamente. Veo que vas a tocar muy de primera mano un vermouth especial y vas a trabajar los vinos. Los vinos, sí. Ya veo que tienes vinos de Bierzo, tienes vinos de Rioja, Rivera. Sí. Bueno, ahí tenemos una carta que es bastante completa. Yo creo que para lo que es el gusto del día a día, es una carta muy completa, tocando todos los padres. Exactamente, sí, tocamos todas las denominaciones, todas las zonas, Riberas, Riojas, Bierzos, vinos de la zona de León, luego pues tienes los blancos, verdejos, albarín, albariños, godellos y semidulces, un poco, bueno, pues para que sea así más dulzón. Sí, para todos los gustos. Para todos los gustos, exactamente. Y luego tenemos el tema del vermouth. Y luego tenemos el tema del vermouth, tenemos el Olave, bueno, hay diez referencias, Genarín, y sobre todo, bueno, de aquí de la zona hay varias referencias también. También, bueno, por hacer un poquito de patria, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros… Me habías estado comentando que tienes, pretendes marcar, pues no sé, el vino de la semana, el vermouth, el no sé qué… Todas esas campañas que empiezas ya a funcionar y a ir, pues no sé, haciendo un poco hincapié con qué vas a hacer, presentaciones, catas… Sí, se harán, estamos hablando con bodegas, lógicamente, pues para ver cómo se puede hilvanar de una manera, porque catas como tal es algo como muy profesional, ¿no? Sí, pues bueno, hacer unas degustaciones e inclusive, pues bueno, pues les he sugerido la idea, pues de cómo estamos en el mismo centro y demás, pues a lo mejor la posibilidad también de hacer una pequeña ruta, ¿no? De vinos y tal, con una tarjeta, pues que cada cuatro vinos, pues tengas uno gratis, etcétera. Bueno, es decir, que son proyectos que, bueno, lo que pasa que son un poco en conjunto, pero bueno, yo creo que es una idea, que es una idea, pues para fomentar, digamos, el vino en el barrio, ¿no? Sí, 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 el volver a alternar, el volver a compartir un poquito esos momentos de ocio. Oye, veo ahí con unas tapas muy apetecibles, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahí tenemos una hamburguesita completa con unas patatas muy apetecibles. Pues el tema de las tapas siempre basándonos en los productos que, lógicamente, que trabajamos, lógicamente, pues con todo el aprovechamiento y demás, pues tenemos la hamburguesita, tenemos vegetales, tenemos corazanes mixtos, tenemos, bueno, inclusive la morcilla, la típica morcilla, de león, los callos, ahora que ya van a empezar con el viernes, las sopas de ajo, tortilla, que sabes que eso no puede faltar. La tortilla no puede faltar. Este león son muy aficionados a la tortilla. Entonces, quiero decir que hay una gran variedad de tapas para que satisfacen un poco, pues, al cliente, en este caso. Bueno, pues, como hicimos el otro día, yo creo que es el momento ahora en que Roberto tome la batita, se acompañe otra vez, tu mujer, que lo hizo perfectamente bien el otro día, y que nos diga un poco las tapas que podemos degustar todos los días. Todos los días. En Roma, la quita y café. Estamos en la avenida Roma número... 10. Número 10. No sé si usted se había dado cuenta que estamos en la avenida Roma número 10, en el centro de León. En el centro de León. Un local que es una pasada. Sí, bien. Sí, sí. Hay que disfrutar. Bueno, pues, que hemos vuelto aquí al Bacar y Café, de verdad. Ah, ya, te echaba de menos. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo? La verdad es que sí. No, pues, yo le he hecho la introducción del programa. Es verdad que me supo a poco, porque además nos quedaron cosas en el tintero, porque es que hay tantas cosas en el Bacar y Café que me daba pena, porque dejamos ahí una pincelada de lo que era, hablamos de los desayunos, no hablamos de las meriendas, por esto que luego te voy a preguntar. Ah, sí. Pero es verdad que nos dejamos en el tintero el tema del vino y del chateo de la mediodía y de por la noche. Por eso, yo sí que quería que nos dijeras, aparte de todas las tapas que tenemos aquí de muestra, sí que nos hablara de todas esas cosas que te voy a preguntar ahora, ¿vale? Pero vamos por partes, como dijo ya que el estripador, Delia. Así que, lo primero, háblanos de todas las tapas que tienes aquí de muestra. Vale, muy bien. Bueno, pues mira, al principio tenemos un sándwich vegetal, que es un croissant de mantequilla, y va elaborado con lechuga, tomate. ¿Que lo hacéis vosotros? Lo hacemos nosotros, ¿diario? Sí, todos los días, por la mañana, lo primero que hacemos. Entonces, luego lo rellenamos con vegetal, lechuga, tomate, espárrago y atún de huevo. Tenemos la tortilla, tenemos el cóctel de gambas. Oye, el cóctel de gambas. Sí, está muy rico, la verdad que sí, está buenísimo. Lleva más cosas, ¿eh? Sí, lleva piña, lleva gamba, lleva cangrejo, lleva lechuga. ¿Salsa rosa? Salsa rosa, hecha aquí en casa. Luego dicen que para qué madrugar los panaderos, porque aquí madrugáis mucho. Pues mira, para qué madrugar, para hacer todas estas cositas, qué ricas. ¿Panini? Al panini. ¿El panini también, además lo hacéis vosotros también? Sí, también lo hacemos. Entonces, bueno, lleváis el panini con tomate, atún, orégano y queso. Además lo hacéis de varias cosas, además. Sí, lo hacemos de diferentes tipos, sí. Luego tenemos la quesadilla, que también lo hacemos nosotros. ¿Quesadilla? Quesadilla, sí. ¿De qué? Esa base de queso y champiñón. ¿Champiñón? Sí, está bueno. ¿Para lo vegetariano? Sí, la verdad es que sí. Sí, es verdad. Luego tenemos la ensalada campera, con patata, huevo, aceitunas, pimiento. Después tenemos la ensalada villarusa, la tradicional, la de siempre. La hamburguesita de bacon, bacon queso. Y la otra que es la de siempre, la de, bueno, de ternera. Oye, te voy a decir una cosa. O sea, aquí me pones un vino, me pones una caña, me pones una tapita, o tapita por llamar a de alguna cosa, porque mirad que tapa. O sea, no me digas que no, con dos de estas ya has comido. Sí, sobre todo si es esta dieta. Lo que hablamos en el programa, ¿cómo no va a venir la gente de fuera y le va a molar león? Sí. Entonces tiene que molar. Si es que te ubicaste que tapa. Pues sí, la verdad que sí, es que el león les tapa son muy buenas. Son precios, encima, son precios, bien. No es que dices, no, es que le pido un vino y me han arreglado que claro, no voy a ganar que le tapa. Pues no, no. Los precios son muy competitivos, se adecuan a la ciudad. Ahora mismo, lo que león está de moda, porque hay que decirlo, y es así, el león está de moda. Y con estas tapitas, pues que podéis degustar, o sea, no te digo nada, no te digo nada. ¿Qué nos vas a preparar? Pues mira, os voy a preparar el... Yo aquí veo algo sin hacer y... El sandwich vegetal que hacemos aquí. Entonces, bueno, esto casi siempre lo tenemos preparado, y entonces la gente que está trabajando o que va de viaje, nos lo piden, se lo envolvemos y se lo llevan en el acto. Más cómodo imposible, porque hay mucha gente, mucha oficina, mucho banco, mucha empresa. La verdad es que sí. Y además que se podría haber mostrado hecho, pero qué mejor que veas los productos que se echan, que son productos de verdad lo que se echan. No decir, no, es que esto no lleva relleno. Joder, pues si no lleva relleno esto, que lo hajecido y se lo vea. La lechugina. Hombre, la lechuga fundamental. Súper lavada. Fundamental, eh. Exactamente, sí. La higiene aquí, y es verdad que yo me he encontrado en el bakery una limpieza absoluta, eh. Es verdad que vas por ahí en muchos sitios, nosotros que hemos recorrido muchísimos sitios, restaurantes, bares y demás, y no todos los sitios se mantienen unas condiciones tal. Y aquí, no hay que decirlo, las condiciones de limpieza son muy buenas, eh. Es verdad. Muchas gracias. Que es muy importante, Delia. Pues sí, es importantísimo, para mí es fundamental. Porque luego viene el de Sanidad y te dice, ven para acá, te lo voy a explicar en versión corta, guitarrea. Claro, no, no, y es que es verdad, es así. Y las cosas, ¿pa' qué? Es mucho de confianza de que la gente vaya a un sitio, este la mesa limpia, este su, ¿sabes? Eso, para mí es muy importante. Es de lo que se trata, exactamente. Es muy importante que la gente esté a gusto, y no solo porque la atiendan bien, sino porque también hay una limpieza y unas condiciones últimas para el consumo de los alimentos. Bueno, que haces lo que has tardado, eh. Nada, hombre, cuando se tiene preparado así, mucho menos. Así sería el sándwich vegetal, ¿verdad? El sándwich vegetal, sí. Otra cosa, si alguien quisiera, oye, mira, me gustaría con un poco de mayonesa o un poco de tal. Sí, la mayonesa siempre la ponemos aparte, porque eso ya es muy personal. Y hay gente que está con lo suyo, como yo, con los tres y más lejos, y entonces está muy bien que eso lo pongas aparte. Pero bueno, para que vean la muestra de lo que es un sándwich vegetal en el Bakery Café. Pero es que mola mil, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Has visto la magia del directo? Sí, de verdad. ¿Qué es el bizcocho? Pues mira, el bizcocho lo hacemos aquí, entonces lo ponemos como tapa y también lo ponemos para meriendas, desayunos, depende del cliente que venga y la porción que quieran. Esto sería una porción para desayunar con un café, ¿no? Más o menos. No, hombre, no, la verdad es que es contundente. Además lo hacéis aquí, ¿no? Sí, lo hacemos aquí. Habéis un montón, porque esto gusta mucho con el café. Sí, normalmente lo hacemos todos los días. Mira, también tenemos smoothie. Sí, es que justo me estaba yo fijando en la carta. ¿Por qué? Porque a mí lo tengo aquí. ¿Eh? Esto es un smoothie. El smoothie, bueno, a ver, es una mezcla de varias frutas, porque es que hay de tantas cosas que hay que venir aquí a leer la carta. ¿Por qué? Porque este, por ejemplo, pues es de fresas, moras y frambuesas. Pero es que también hay de piña, mango y papaya, de fresas con piña. Lo hay hasta de espinaca. Sí. Para que, jolín, pues a lo mejor quiera ser vegetariano y tal. Sí. Y esto es una pasada. No es el típico batido, el típico granizado, porque también los tenéis. Sí, también tenemos. Organizados, tenéis batidos, tenéis helados y horchata. Sí. Claro, tenemos el fartón de Valencia. Sí, tenemos la horchata para acompañar. Sí, exactamente. Vasito de horchata o, bueno, como se sirva, pero me refiero que su vaso de horchata. Bueno, háblanos de las meriendas también, venga. Vamos a hablar de las meriendas porque es una cosa muy importante. Pues mira, tenemos gofres de caramelo, de chocolate. Tenemos tortitas de vainilla, de chocolate, de tofe, de fresa. También variedad para merendar. Sí, tenemos bastante variedad. Y tenemos... Tortitas, gofres, crepes, crepes también. Y, por supuestísimo, el bizcocho y el fartón. El bizcocho y el fartón, que no puede faltar. No puede faltar en esta... Bueno, hemos dado un repaso bien, ¿eh? Bueno, tenemos más variedad también, ¿eh? Tenemos más variedad. Tenemos las flautas de chocolate. Ostras, ¿verdad? Las flautas de crema, las palmeritas de chocolate. Las napolitanas. Las napolitanas. Todo, por supuesto, lo hacéis vosotros aquí. Sí, por supuesto. Eso lo traéis... Sí, lo hacemos aquí y lo horneamos aquí todo totalmente. Claro, eso de madrugar tiene algo que ver. Sí, sí. La verdad es que sí. Tú lo haces quedar un día a la cama, eso... Bueno, siempre que puedo lo aprovecho, ¿eh? Pero por la mañana nunca. Por la mañana nunca. No, normalmente no. Bueno, pues no sé si nos olvida algo. Yo creo que hemos dado un buen repaso... Pues bueno, sí. En estos programas yo creo que la gente conoce el Baqueri Café. Yo creo que tenéis que venir a probarlo porque esto es una delicia, es una pasada. Delia está en la pagadería, pastelería, siempre ahí atendiendo. Así que yo os recomiendo de verdad que vengáis, que gusten los productos porque son espectaculares. Es buena gente, así que hay que venir al Baqueri Café. Muchas gracias, Delia. A vosotros. Venga. Venga, gracias. Tiempo de otoño, se acaba octubre, noviembre a la vuelta de la esquina. Ahora, llega el Día de Todos los Santos, llegan un montón de celebraciones, hay que preparar buenos potajes con textos fuertes de los de León. Vamos a ver si nos da alguna sugerencia sobre qué tenemos para cocinar todos los productos contundentes que tiene esta tierra. Oye, solamente hablar de potajes y se te calienta la cabeza. Claro, grandes potajes, grandes cazuelas. Lo has dicho en el escaparate, vamos a ver qué nos enseñas para hacer el potaje, el cocido, la cecina de chivo que es dentro de cuatro días y enseguida te tiras ahí al ruedo. Claro, a lo grande, no va a ser que se presente mucha gente. Yo que te había cogido esto, fíjense la clásica olla de porcelana de toda la vida. Sí, sí, sí. Para todo lo que sea menester. Muy típico. Tenemos la olla, como decía tu padre, para todos los tamaños, ¿eh? Para la ración única o para dado. O para muchas. Vemos que sigues trabajando exactamente como siempre. Es decir, adaptándote a todo el que quiera. A cualquier cliente. Estas cazuelas son de tipo industrial. Ya ves cómo son los mangos y qué grande es. Sí, sí. ¿Qué necesidades? Esto sería la gama doméstica en la que trabajamos la rustidera, la cazuela normal y la olla un poquito más alta. Y luego el que quiera ya algo más rápido, pues vamos a las ollas express, a la olla ultra rápida. Una olla rápida que trabajan con presión, que hoy en día son muy seguras. Y el que quiera algo más convencional, pues tenemos eso, hasta la trevede que tiene allí Pablo detrás de él, al lado de las sartenes, que las sartenes es un capítulo tan aparte que a mí me encanta. Sí, las sartenes habría que hablar otro día de ellas. Yo creo que dar un pequeño repaso a todo lo que tenemos aquí, porque esto es una colección completa. Las vemos de toda clase, porque esas, por ejemplo, esmaltadas, ¿qué son? Esas son de porcelana, esas llevan un recubrimiento que, bueno, con muy poquito aceite se puede utilizar para plancha. ¿Y estas que son así como de piedra? Esto lleva un antiadherente, simplemente con este jaspeado blanco, que no contiene P, F o A, este componente cancerígeno, que, bueno, les dan ese recubrimiento por reconocerla. Yo siempre lo recuerdo al que me lo dice, un consejo que nos ha dado Fernando, y es que las sartenes, después de quitar, primero no darles esos calentones excesivos. Eso es, hay que tener mucho cuidado con las inducciones, que tienen muchísima potencia. Y luego no quitarlas del fuego y meterlas al fregadero, que nos gusta mucho el ruido, pero no es nada bueno. Pero no es nada bueno, aunque nos haya quedado sucio de marisco, de la carne de agua. Es mejor un poquito de Fairey y otra vez al fuego. Y al fuego. Fairey, agua y a dejarlo y al fuego. Sí, que se atorpea y todo. Se arranca todo, sale todo. Bueno, pues un día tenemos que venir a hablar, ver todas las modalidades de sartenes, y poder disfrutar de una buena conversación. Pues esto es lo que tenéis que hacer cada vez que veáis esta pegatina rosa en un establecimiento de León. ¿Qué significa eso? Que ese establecimiento está adherido a León TV Agenda de Servicios, un nuevo proyecto en el que estamos trabajando y que es como una especie de agenda en la que se reúnen comercios y trabajadores de la zona de León y provincia. Tanto El Bierzo como León están integrados dentro de este proyecto. En esta agenda encontraréis tanto comercios, como restaurantes, como hoteles, como profesionales que se dedican a cualquier tipo de oficio en este caso. Además tenemos servicios complementarios, tenemos un blog muy interesante donde hablamos de, por ejemplo, planes para desarrollar en la provincia, tanto León como decía antes, como en Ponferrada, como datos curiosos de nuestra comarca. También tenemos complemento en redes sociales donde iremos publicando todos estos establecimientos, todas las actualizaciones que tienen en ellos, como por ejemplo un sorteo, promociones, cosas que nuestros establecimientos adheridos quieren promocionar y nosotros les apoyamos. Así que ya saben, cada vez que vean esta pegatina en nuestro crecimiento, cojan su móvil y escaneen ese código QR.